¿Querés ser de los primeros en enterarte de todo lo relacionado con el fútbol? Ahora, OneFootball está para solucionarte la vida. Tienen información sobre todo lo que realmente quiere un fan del fútbol y, por qué no, también del FIFA. Pueden descargarse la aplicación desde ese código QR o también en la descripción de este video. Yo obviamente uso la aplicación y me gusta porque te enterás de los horarios de los partidos. Y acá, el Barça vs. el Bayern. Ok, vamos a votar por el Bayern. Pueden votar por el que quieran y, lo más importante, pueden seguir a los equipos que a ustedes más les gusta. En este caso, yo sigo a estos, pero tengo que añadir a uno. No me podía faltar. ¿Dónde está? El Manchester United. Claro que sí, ya está Cristiano. Y quiero enterarme cuándo juegan y todas las noticias son rumores. Descárguense OneFootball porque si viene algo lindo y si no la tenés, te lo vas a perder. Hola amigos de YouTube, esto es FIFA DRO y aquí estamos una vez más en un nuevo video. En el video de hoy tenemos un poco más del evento. Me posicioné bien en la tabla del marcador en el que tenemos ahí en el evento, jugando ahí partidos cara a cara, ataque enfrentado contra la máquina. Y me dieron puntos de ruleta para abrir el día de hoy, así que vamos a estar, obviamente, tratando de sacar a ese Neymar. Los invito a suscribirse y activar la campanita que estamos a nada de los 245 mil suscriptores de una banda. Es una locura y recuerden que estoy todos los días en el horario del reinicio ahí en Buya, haciendo directito, charlando con ustedes, también jugando un poco de FIFA y de vez en cuando algún que otro juego. Let's go, ahora sí, vamos al FIFA. Vamos a ver con qué nos encontramos nuevamente. Tenemos el FIFA por acá, lo primero que debemos reclamar es este posicionamiento en el número 32, hice algunos puntitos por ahí. Y tenemos ficha de mosaico, nueve por ahí, mil de estas que me vienen muy bien, no sé si con esto ya podría sacar a Brooks. Vamos a recoger, nos dan también algunos refuerzos, algunos recursos más. Ahí estamos, no sé en qué posición han quedado ustedes, me gustaría que me digan. Y tenemos en la recompensa el pase estelar también completado, ya me había olvidado de decirles, que vamos a sacar a The League por acá y también algunas gemas. The League 106, voy a ver cuánto vale, sinceramente no me lo voy a dejar porque lo necesito vender, es un jugador que a lo mejor puede valer algo. Y tenemos las gemas que me vienen bien por ahí para, no sé, para gastarlas en algo ya últimamente, no sé en qué gasto las cosas. Vamos al evento y en la parte de la recompensa maestro creo que puedo reclamar acá esto, perfecto. Ya me falta muy poquito, me falta muy poquito para llegar al final. El problema es que no te dan tanta energía, por ejemplo yo ya gasté toda la energía. No puedo comprar más y no puedo ver más anuncios, así que sí, sí, tengo que esperar que se llene. Y acá tenemos al defensa Brooks, defensa de Estados Unidos, que dicen que también es muy bueno. Es muy alto, es muy ágil, buen ritmo, buena defensa. Bueno, vamos a ver todos los stacks por acá. Ahí está Brooks de Wolfsburgo, 104 de GRL, mucho ranking para él. Y lo tenemos con 121 de ritmo, que eso es muy bueno. Bueno, buena defensa, buen físico y fíjense que mide 1.93 y alto en ataque. Bueno, hay que ver cómo va, lo podríamos probar ahora mismo. Y ahora sí, vamos a ir a la parte de ruleta a tirar esta ruletita porque hay un Neymar, un Cavani muy interesante también. Tenemos uno también que me vendría muy bien. Y la semana que viene esto va a renovar y va a aparecer un nuevo jugador que ya lo había mostrado en un video. Y dije que sí o sí vamos a estar haciendo pack opening por ahí. Así que vamos a ver si el día de hoy sale ese señor. Siempre me tocan refuerzos de habilidad, no sé por qué. Tengo esa mala suerte. Pero los refuerzos vienen bien, eh. Yo refuerzos, gracias a todos los refuerzos que he sacado, creo que estoy con más 18 de GRL gracias a eso. Me parece una notificación de Jesús LP a Jesús, por favor. No es que estoy grabando. Ahí estamos a Joe para que vean, yo activo la campanita de Jesús, eh. Yo activo. Ahí tenemos un jugador con 140 de ritmo, 127 de tiro, 102 de físico. Nada mal para este señor que hace la elástica medio en ataque. Habría que probarlo también. Últimamente hay jugadores muy rápidos. Con esto que se puede mejorar hasta 109 los jugadores. Creo que va a haber jugadores con 140 de todos los atributos. Así que no sé si van a prolongar ese atributo en vez de 140, 150 o 160 de stats. No estaría nada mal porque si no, no tiene mucho sentido. Pero tampoco estoy a favor porque ya saben que no me gusta eso. Fariñez por acá. Está bueno ir sacando jugadores. Me quedan 4 nada más para sacar. Y vamos a ver si sale SNE, SKBAN y SOTAMENDI por lo menos. A ver, bueno, acá tenemos XP. Me faltan algunos sobres. Yo creo que para el segurado estamos bien. Con uno más que saque yo soy feliz. Bueno, BOLI 104. Che, sacamos toda la ruleta. Versión Premium. Ahí estamos con BOLI. Muy defensivo. 137, 131 de físico. No es tan rápido pero es porque es muy alto este BOLI. Que puede servir también y me quedan 3. 3 nada más. 3 de los más grandes. Y algunos hitos por ahí para completar. Para ver si se llega a sala. Yo creo que está complicado si es sala. A ver, vamos a ver hasta dónde estamos, ¿no? Porque esos puntos de ranking también me vienen bien. Y hay que ver si llegamos por lo menos para el otro jugador. Yo creo que hasta acá llego, ¿no? No sé si llego hasta acá o llego uno más. A ver, let's go. Tenemos, bueno, me faltan acá 5 tiras de ruleta. Y está lejos este sala. La verdad está muy lejos. Vamos a ir tirando. Vamos a buscar ese NAI. Me quedan 3 jugadores ahí por sacar. A ver quién me dice en los comentarios que han sacado en la ruleta. ¿Han llegado NAI o no han llegado NAI? Porque NAI, a pesar que lo podés vender, yo creo que serviría en el equipo porque es un MSO muy completo. Si me sale lo vamos a estar probando, obviamente. Y acá tenemos, bueno, nada. El asegurado, señoras y señores. Neymar esperando por nosotros. Otamendi también. Es muy probable que salga Otamendi. Ya saben cómo soy yo con la suerte. Vamos a ver. Héroes nacionales. Por favor, venite a mis manos. No. Otamendi por acá, pero podría haber sido uno de los mejores de arriba. Me quedan esos. No sé si voy a llegar. Seguramente en la próxima ruleta voy a tirar mejor. Ya este jueves se renueva la ruleta. Que por cierto voy a estar en directo también en YouTube. Así que si quieren pasarse de ese jueves, por ahí hacemos un sorteito épico. Y por acá tenemos que llegar a esto que me falta un montón. Bueno, vamos a ver cuánto valen los jugadores que sacamos. Sobre todo ese boli que puede ser interesante. Yo no sé si Otamendi vale últimamente. Bueno, 4 millones vale lo suyo. Brooks. Brooks. Bueno, Brooks ya lo sacó todo el mundo. Este boli por acá vale. Titín, titín. Un millón tendría que valer. Acá tenemos este señor también que puede valer lo suyo porque es rápido. Algunos no me parecen lo que vale porque, bueno, lo ha sacado tanta gente que ni siquiera te pone del mercado cuánto es lo que vale. Y vamos a vender a estos jugadores. Delic creo que vale lo suyo también, así que los voy a buscar uno por uno para confirmar el precio. Delic vale unos 6 millones, así que lo voy a poner así. Así se vende. Lo bueno de completar el pase es que sacamos moneditas y de tirar de ruleta que también sacas moneditas que si tenés suerte, ¿no? Otamendi creo que vale unos 3 millones. Yo lo había fichado hace poquito. Así que lo vamos a poner en 2 millones 900. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. Para que se vaya a sacar moneditas. Y el único que me queda es vender ese boli, que no sé ni cuánto vale, así que lo voy a pasar a buscar. También vale unos 5 millones, 4 millones, así que lo vamos a poner a ese precio. Ahí estamos. Sacamos 15 millones aproximadamente. Bueno, 15, 13 millones. Así que yo creo que fue buen pack opening. Ya esperando la nueva ruleta. Ya esperando a Angelito Di María que me viene muy bien para la selección argentina. Y al seguir jugando no se olviden también de jugar el día del partido que es muy importante. Esto renueva cada 3 días. Y esto es lo que me dio los puntos, esos puntos de ruleta. Así que seguramente en directo vaya a estar jugando por ahí. Recuerden usar esta ficha en esta parte, acá, para que le den un bonus de estos puntos y tener aún más puntos. Y estas acciones van renovando cada 3 días. Así que nada, eso por hoy. Espero les haya gustado. Espero les puedan dejar un pedazo de like. Nosotros nos vemos ahora mismo en el directo en Buya. Así que si pueden pasarse por allá, se pasan. Nos vemos la próxima gente. Gracias a todos los que estuvieron por acá nuevamente. Recuerden, el jueves le hago directo acá en YouTube y seguramente hay algún sorteo ahí.